Oye, tú me desarmas, me revuelves el alma, contigo pierdo la calma, y es que todo es tan bonito junto a ti. Quiero tus besos en mi espalda, tu lengua aquí en mi alma, te voy a llevar. A los matorrales, solo la luna y hiena, a los matorrales, hasta que amanezca. A los matorrales, solo la luna y hiena, a los matorrales, hasta que amanezca. ¿No? Nada, nada, no te preocupes, que las dos tenemos un carácter fuerte, encendemos con agua, nada más, pero todo bien, sí, todo bien. A mí me pareció que estaban hablando de algo importante, ¿no? No, mi amor, lo que pasa es que le estaba contando que hoy día en la noche queríamos vender así largo, y mi mamá quería organizar el evento, pero yo le dije que no se preocupara, que lo podíamos organizar con las nanas de la casa, eso. Claro, por supuesto, no se estresa, suegra, si va a ser algo íntimo, algo entre nosotros, no va. Sí, no, no me estreso, me relajé con lo que me dijo Gracia, está todo bien, hay que delegar, pues, aprender a hacer eso. Bien, tengo cosas que hacer, permiso. Vaya nomás. ¿Segura que no le pasa nada? Sí, mi amor, en serio, no me pasa nada. Ah, bueno. ¿En serio que quería hacer eso? Sí. Me di cuenta que yo solo no puedo dejar el copete, pues, porque me gusta tomar. Aquí te enseñan a tomar de chiquitito, pues, a la par con los grandes. Uno toma para pasar las alegrías y para pasar las penas. Sí. Y yo tenía tanta pena. Tanta, Laura. Que se me pasó la mano nomás, pues. Yo nunca había tenido problemas con el copete hasta ahora. Bueno, vos lo dijiste. Hasta ahora. Yo sé que estoy mal, pues, Laura, y que necesito ayuda. ¿Tú querías saber por qué empezó todo esto? ¿Por qué no te podía tener a mi lado? Entonces me empecé a emborrachar porque no quería ver mi realidad. No, 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 no. No, no me culpí a mí, Agustín. No me podés culpar a mí de tu adicción, esos bajos. Sí, tenés razón. No te estoy echando la culpa, perdóname. Da igual, yo estoy aquí para ayudarte. No para juzgarte. Y quiero que sepas que tenés todo mi apoyo. Me parece muy valiente de tu parte que busqué ayuda. Hay gente que no lo hace nunca por el miedo al que dirán. Y vos lo estás haciendo. Y eso es lo que importa. Gracias, Laura. ¿De dónde vienes? Del supermercado, señora. ¿Date una vuelta? ¿Cómo? Date una vuelta. ¿Dónde están las bolsas? ¿Compraste aire? Lo que pasa es que lo que estaba buscando no lo encontré. No lo encontraste. Vas a tener que volver al supermercado, Rebeca. Esta noche Vicente va a bendecir las ilusiones con gracia. Así que va a haber un pequeño picote, una cosita pa' boca, saca unos quesos, unos camarones, una aceituna y va a buscar a la bodega vino blanco. ¿Las ilusiones, señora Adriana? Sí, sí. ¿Pero cómo las ilusiones? O sea, yo sé que se van a casar ellos, pero ¿no será muy rápido todo? Ellos se tienen que conocer, apenas se conocen. A ver, a ver, a ver, a ver. Se casa Vicente porque preguntas tanto. No es asunto tuyo, es familiar. Pero por eso mismo, ¿por qué es familiar? Porque me preocupa a la Robertita, Panchito. Se me aparta el corazón. Pienso que ellos no deberían... No te subas por el chorro. Perdóneme, señora Adriana. No son asuntos tuyos, no tienes que opinar. Que quede claro. Discúlpeme, pero yo igual considero que su hija está un poco apurada, francamente, con Don Vicente. Ay, sigue con la lecera, la Rebeca. ¿Sabes qué? Yo pienso exactamente lo mismo, encuentro que es una tontera, pero cuando a Vicente se le mete algo en la cabeza, no hay quien se la saque. Empieza a trabajar, Rebeca. Nada que hacer. Nada que hacer. Supermercado, supermercado. Gracias. ¿Te viste conversando con el Agustín en el comedor? Qué bueno que tengas la vista buena. ¿Y qué cuestiones hablaban? Una cosa muy importante. ¿Qué? ¿Te creí de la Inquisición? ¿Y qué cuestiones importantes era? Una cosa privada del Agustín, fíjate. Así que problema de él si te cuento o no. Yo le estaba dando mi apoyo, nada más. Para mentirme por Laura. Mira, yo sé que como a vos no te resultó con el don Vicente, andáis buscando otro hueso para morder. Y como yo te dejé el camino libre. ¿Qué hueso? Mira, aquí vos eres la única que no quiere perder ni pan ni pedazo. Así que atrás sin golpes, carito, ya, porque la vez pasada... ¿Atrás sin golpes? ¿Sabes qué? Que yo no te tengo nada de miedo por nada, ni un poquito, ni un poquito de miedo, nada, nada. Mira, vos eres la que me buscáis pelea, así que si querís pelea, te la voy a dar. Que pelear a combo no es nada femenino. Y andar haciendo escándalo es de minas locas. Soy bien patuada, Laura Muñoz, mamá. Le andáis levantando el hombre a la otra. ¿Crees que el campo es tuyo, po? Pero yo no voy a dejar que comáis de lo ajeno, po. ¿Qué te pasa, carito? Mira, si yo quiero andar con el Agustín, cosa mía, no vas haciendo daño a nadie, es un hombre soltero, que está solo. Así que si fuera así, no tenéis nada que hacer, ni echarme, ni ninguna cuestión. ¡Para psicopatearte, mujer! Permiso, Agustín, le traigo su ropa. Sí, déjala ahí nomás. Oye, tranquila, carito, si tú ya me conocías entero. Es que no quiero desviarme de lo que quisiera decirte. Ya, dale, ¿qué cosa? ¿Qué hay entre tú y la Laura ahora? No, que era una buena amistad nomás, po. Es que como los vi tan abrazaditos conversando en el comedor. Bueno, es que yo les estaba enseñando el funcionamiento de una nueva máquina que llegó para el parking, po, eso es todo. Claro, po. Porque si ustedes son tan buenos amigos, entonces yo supongo que tú no hayas intentado nada con ella, po. Porque ahí se rompería el tiro a la amistad, po. ¿Sabes que no es buena idea que tú me estés brujando con la Laura, carito? O sea, y lo bueno de los conflictos de las relaciones es que uno aprende qué es lo que uno tiene que hacer, po. Y si tú me celás cada día con la Laura, me generáis más atención con ella nomás, po. Ahora me voy a abuchar. Permiso. Lo único que me faltaba. Permiso. Permiso. Bonita forma de defenderme con tu mamá, ¿ah? ¿Ah? Piril, valiente, todo un macho. Bueno, justamente de eso venía a hablarle. ¿Por qué dijiste que no estábamos pololeando? Bueno, porque es verdad, no estamos pololeando. Yo nunca le he pedido pololeo a usted. Ay, ya, y tú me diste la cara a mí, ¿ah? Me estás agarrando para el tandeo. A ver, tranquilice, se, Rebeca. Mire, escúcheme, po. O sea, en la vida de un hombre, nosotros siempre... Ah, ya, no digáis eso. Ay, pero escúcheme bien, pues. En la vida de un hombre hay féminas para distintas cosas, po. Hay féminas para casarse, otras para echar la peluca y otras para ser amigas, po. Ya, yo soy de la peluca. No, pues, al revés es la cuestión, po. Tú me tomaste a mí para echar la peluca y yo accedí. Las cosas como son, por su nombre nomás. Ay, ay, ay. Increíble todo esto, ¿eh? Me encuentro realmente patético. Mira, hasta donde yo supe, la que organizó todo esto fuiste tú. Yo no, yo no organicé nada. Gracia me dijo que la iba a organizar con las nanas de la casa. Por lo visto, sacó una champán de la bodega y hicieron unos ordinarios canapes de nada más. Esto es un circo, no se deberían casar. No al día me da lo mismo, ellos sabrán lo que hacen. Qué increíble, Juan Cristóbal. Me sorprende tanto tu pasividad. Lo que tú deberías estar haciendo es jugándote la por gracia o haciéndola cambiar de parecer. La verdad es que yo tengo mis dudas de que este matrimonio se realice. Parece que cuando tú eras guaguita te caítes de los brazos de tu mamá. ¿Perdón? Eres tan estúpido. Tan lento, no entiendes nada. Ellos se van a casar. Luego está todo listo y ya pidieron hora. ¿Y quién te dijo eso? ¿Cómo que quién? Los novios me lo dijeron. Está todo listo. Si esto es una tontera. Ahora bien, se invitan a tan poca gente a su matrimonio a hacer tan fome como esta postura de argollas. Fome, fome, fome. Porque no tienen amigos, no tienen a nadie. Ahí llegó el padrecito Andrés. Vamos, Pachito, vamos. Igual padrecito Andrés, igual padrecito Andrés. Venga, no vayas, no vayas. Muy nerviosa la novia de América. Aprovechemos de conversar. Ay, ¿qué estáis hablando, León? Ay, ¿cómo qué estáis hablando, Rebeca? O sea, me hiciste ponerme la chupaya, me hiciste ponerme el poncho de hasta la barba, el patrón, po. Bueno, pero eso era por... Eso era porque no querís pololear conmigo. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Rebeca, tú querís pololear con el patrón, ¿no entendís? No, yo no quiero eso. El patrón se está casado, se va a casar. Ay, ¿por qué no dejáis de embolinarme la perdí? Oye, a mí me gustas tú. Yo no te gusto ni un poco. A ti el que te gusta es don Vicente Correa y se acabó. Y apórtala con eso, apórtala o la corto yo. Tranquilízate. No, no me voy a tranquilizar. Anda, anda a buscar los caballos. Anda ahora. Anda a buscar los caballos y vas a buscar los niños porque ya está lista la comida. ¿Partiste? ¿Partiste? La verdad que tengo que decirte que me parece un poco cruel de tu parte que me invite a participar de todo esto. No fue idea mía, Juan Cristóbal. Fue idea de Vicente. Es tu mejor amigo. Esto es un teatro. Tú no lo quieres. Él no te quiere a ti. Se van a ir al infierno por andar jugando con la bendición de argollas de matrimonio que ni tú ni él creen. Bueno, Juan Cristóbal, si estás tan incómodo, ¿por qué no inventas una excusa y te vas? Estás loca. Todavía queda champaña. Bueno, llegó el padrecito Andrés. Por favor, por acá. ¿Cómo le va? Buenas noches, padre. Adelante. En su caso, usted sabe, pues. Bueno, Andrés, este es el altar que nosotros tenemos preparado. ¿Cómo está? Bueno, vamos a empezar. ¿Y los anillos? ¿Pero cómo se estaban ahí, pues, Vicente? Claro, por supuesto. Yo también los vi acá, pues. Qué raro, pero nadie los vio, nadie los tomó. Busca bien, Vicente. Tienen que estar ahí. Es más raro que si no tenemos anillos, no tenemos nada que decir. ¿Cómo? Lo cierto es que las argollas son un simbolismo, pero efectivamente las necesitamos, Vicente. No, claro, por supuesto. No se puede haber ido caminando. Bueno, lo mejor, padrecito, usted puede venir otro día a ayudarnos. No, voy a saber cómo se te ocurre si ya están todas acá. ¿Quién los vio? ¿Quién vio los anillos? ¿Dónde están? Papá. ¿Qué? Yo los vi. No, no le escucho. Que yo los vi. ¿Usted vio los anillos? Sí, yo los vi. Bueno, ¿dónde están, pues? La Roberta los tomó. Pancho, ¿qué onda? Perdón, hermana, pero tú sabés que es verdad. A ver, Robertita, lo que está diciendo mi Panchito es verdad. Sí, papá. Es verdad. Aquí está en tu argolla. Ya, cásate. Niña, ¿por qué hiciste eso? Porque este matrimonio, padre, es una ridiculez. Mi tía Gracia que presenté a un oportunista y mi papá no se puede casar con ella. ¿Qué? Oye, la cocina ya está cerrada, ya, po. Y tenés la escoba con tu tecito. Luego de tener que decirle a la Rebeca que pongo horario para las tazas. ¿También parece? Oye, desde que tú estáis con tu rollo del embarazo nunca más te preocupaste de esta cuestión, po. ¿No te voy a poner pesadita con tu amiga ahora, po? A ti te pasa algo, ¿ah? Seguro que sí. Seguro que no, pues no me pasa ni una cuestión. Ya, oh, cuéntame, ¿qué te pasa? Ya, bueno, sí. Es que estuve palabreando unas cuestiones con el Agustín y me dijo cosas que me hicieron cuestionarme un poco, po. Esta sí que está buena. El Agustín dándote consejos ahora. Bueno, pero es que a lo mejor tiene razón, po. Ya, a ver, ¿qué te dijo? Que lo brujaba mucho con la Laura y que esa cuestión lo acercaba más a ella. Lo único que faltaba. Ahora el otro jote con la Laura por culpa tuya. Chita, pero es que es verdad, po. Yo siempre me siento insegura y no lo puedo evitar, po. Oye, carito, yo nunca te he dicho esto, pero después de todo lo que ha pasado, quizás no hay pensado que el Agustín no es el indicado. ¿Cómo que no hay el indicado? Eso, po. Que quizás por tu carácter tú necesites a un gallo que sea, no sé, menos picado de la araña, más confiable. Alguien que esté bien enganchado de ti, que te den el gusto en todo, que te haga feliz. ¿Y alguien como quién sería ese? No sé, pues, negrita, si tú soy tan bonita. Seguro hay alguien por ahí que sí ha plantado detrás tuyo y que tú ni siquiera pescás. y piénsalo. ¿Todos tenemos a alguien así por ahí? Ya. Hola, carito. Hola. ¿Te dio otro tecito? Ya, po. Por favor, Robertita, no hago un escándalo ahora por la cresta. ¿Pero qué tiene, papá, si te estoy diciendo la verdad? Mi tía Gracia es un oportunista que llegó a esta casa con un único objetivo, casarse contigo. Y lo está logrando, papá. No, mi amor, estás muy equivocada. Yo quiero mucho a tu papá. Pero él no te quiere a ti, postia. ¿No te había dado cuenta? Y aún así se quiere casar con mi papá. Qué falta de autoestima. A ver, por favor, quédese callada, porque si no yo le juro que... Si no, ¿qué? Me voy a montar a mi pieza porque te juro que me muero de ganas y me empieza. No tengo ganas de ver este circo. ¿Roberta, quédate acá? ¡Roberta, ven para acá! No, suegra, suegra, por favor, déjela y empecemos esto una vez por todas. Perdone, padre, usted sabe cómo es mi hija. ¿Estás seguro que quiere seguir esto? Vicente, la postura de Argolla no es su chiste. No, sí, perdone, padre, disculpe, si usted sabe cómo es, ya. Vicente, pero si tú quieres yo puedo esperar. Deme un segundo. ¿Estás insegura? No, mi amor, no, para nada. Me quiero casar. Bueno, entonces empecemos. Padre, disculpe, no, empecemos, por favor. Partamos. Viste, esta Argolla es un círculo perfecto. Es el compromiso de una pareja, de una mujer que quiere unir su vida para siempre. Si salgo corriendo es porque fui a ahorita. Gracias, Vicente. Este matrimonio jamás se va a realizar. Es un compromiso de matrimonio para formar un hogar, para formar una familia, para poder disfrutar en paz el resto de sus días. Mi abuelo decía que el que no toma no tiene amigos. Y yo no tengo polola, no tengo amigos, no tengo a nadie. Así que hasta es por ti, abuelo. Saludos. Oye, po. Me tenías a mí para tener cura guía, po. Pará con la tontera. ¿Y tú cuándo entraste? ¿Qué importa? Tenís que ser fuerte, Agustín. Inténtalo, por lo menos, ya. Voy a salir de esto, yo lo sé, no estáis solos, ¿cachai? Ay, ¿a dónde que no estáis solos? No, po, me tenías a mí y yo te dije que iba a estar contigo, ¿no? Aquí estoy. Pásame esto, Agustín. No, ya. Pásame la petaca que es cara. No, pásamela. Quítamelo. No me gai eso que me tiro arriba tuyo. Ya, pásamela, pásamela. ¿Me la vayas a pasar o no? No, no, ya, suéltame, suéltame. Pásamela. Ya, córrete para allá mejor. Ah, para acá. Ya. Mira, yo creo que vos vais a salir bien porque vos eres un cabrón inteligente, ¿Ya? Tenés que poder ser fuerte. Lo primero es ir paso a paso, ¿cachai? Como, por ejemplo, no pensar tanto en la lecera. Enfocarte en otras cosas, usar tu tiempo en otras cosas. ¿Qué onda las temporeras esas que te estaban dando jugo? ¿Se solucionó o no? Nah. Estaban pura alejando para llamar la atención, nomás. Nah, para llamarte la atención a ti. ¿Y esa morena? Esa que anda bajote, ahora que anda medio soltero. Oye, querés copucheta, no pasa nada, no pasa nada con ella. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Jamás no me interesa. Ah, no te interesa. ¿Cuál te interesa? La Rusia esa. ¿Qué Rusia? Sí, esa que te va a laburar la lecera para poder andar tocándote los músculos y te van a hacer. Nah, encima no sé, solo los músculos, la patúa. Ah, no, ¿te derasó? Bueno, sí, un poco, pero también, ¿qué te van a estar contándote? No, no, cuéntame. Oye, no sé copucheta, ya, ya, no sé copucheta. Cuéntame. ¿No te voy a contar? Sí, batirla, batirla, batirla. Oye, oye, qué bien. El galán, el galán, el galán de Santillita. Ay, el galán, el pesado. Es buena para molestar, Laura Muñoz. Ya, no, Jami no. Ay, ay, qué linda la cuestión. aburrita. Miren, chiquilla, es importante que ustedes se sumen a la demanda colectiva, o sea, si quieren bajar los precios de los pesticidas, nuestra salud no puede pagar el pato, po. Pero es que, León, pues yo no me he enfermado en este mes, po. Yo tampoco me he enfermado en la... No, pues si así se ve, pues se ven sanitas, saludables, rosaditas, tan como quieren en realidad. Ahora están sanitas, pero pronto van a caer. ¿Qué, qué? ¿Sabéis qué? Pensándolo bien, como que yo me he enfermado harto este último mes, ¿sabéis? Como que he caído harto un poco. Ah, sí que andan, Ñeclita. Mira, eso lo podemos solucionar, porque en realidad yo tengo algún tipo de conocimiento de medicina, tanto externa como interna. Mañana podemos hacer algunas revisiones. Mira, sí, de reojo yo les podría decir, con lo que tienen a la vista, aquí hay que reforzar la defensa. Eso es. ¿Y cómo se hace eso, por León? Fácil, pues uno tiene que tomar distintos tipos de vitaminas, como la A, la B, la C, la P. ¿Y cuál es esa vitamina? La, la que tiene el potasio, los plátanos, las patatas, las aceitunas, los arcos. Es que el negro, es harto porque es mi enfermero asistente también. Oye, ¿y ustedes nos podrían ayudar con eso de la vitamina potasio P? No, la verdad es que yo no, pero mi compadre aquí anda bien voluntarioso repartiéndola. Claro, o sea, a mí me quedan varias dosis y podemos arreglarlo eso, pero ¿saben qué? Yo creo que mañana tendríamos que hacerlo, porque ya se hizo tarde, ahora ya he de dormir. Sí, vamos a descansar. Acuérdense que mañana vamos a sacar la firma, le vamos a hacer todas las revisiones médicas, vamos a dar el diagnóstico. Ya, a dormirse ahí, choco. Chao. Chao. Ya, que descanse, sueño con los angelitos y con leoncitos al ladito. También, ya, cuídese. ¿En qué andas vos, negro? ¿Venías a puro funarme el joteo? A ver, compadre, ¿son ideas mías? ¿Usted anda aprovechándose de su poder de presidente de sindicato para jotearse a las pobres niñas? Nada que ver, negro, vos me conocís, lo que pasa es que ya estoy aburrido del desamor de la carita, entonces quería sacar de nuevo al león que tengo a gente, po. Bueno, compadre, pero no le suelte a las bestias a las pobres niñas esas, po. Pero es cosa mía, por negro, o sea, ¿yo te ando fiscalizando porque te andáis agarrando guagua? No, po. Como dice el capítulo 34 del libro de Lion, soluciones para el desamor. Dos clavitos, sacan otro clavito. Saca vos, ¿y en ese libro de Lion no sale ningún capítulo acerca de la decencia humana? Esas niñas son víctimas inocentes de una guerra que no pelearon, compadre. Además que uno no tiene que andar tirando todas las semillas en la misma tierra porque la tierra se agota y se cansa. ¿Y qué quieres que haga que me vaya al otro fondo? ¿Para qué, po, chincolitas, po? Bueno, pero esas chincolitas después se pasan el dato una a otra. Y si ven que usted la quiere para el momento de la diversión nocturna e instantánea, no la van a pescar más. Y usted se va a quedar sin par ni pedazo. Nunca más le va a saltar la libre, compadre. Está ahí loco, tronco, eso no es así. O sea, si la señorita está tocando la misma tecla del piano que uno, no hay problema, po. Te sigue saltando. ¿Y qué? Ahí se equivoca usted, mi amigo. Porque en el teclado de la vida ninguna mujer quiere tocar otras notas que no sean las de amor. Todas quieren romance. ¿Qué onda? ¿Estás poeta ahora, negro? ¿Te pasaste? No, o sea, a ver, una mujer que no necesita plata y que no necesita marido, no anda en esa con negro. ¿O no te suena por ahí el nombre Luciana y negro? ¿Ah? Ahí se la dejo, puñol. No fuimos la personal, estamos metiendo el dedo en la llaga. Perfecto. Vamos a acostar, compadre, que le vaya bien. Fue bien interesante, no te hizo bien, había bastante gente. No, muchas gracias. Gracias, Rebeca. Gracias, Con Baquín. ¿Rebeca? Sí. Disculpe, ¿no? Gracias, ya lo quiero. ¿Y estaban todos entonces? Sí, sí. ¿Estaban los Pérez también? Todos, todos, todos. Lo que sí te quiero recomendar es que hables con tu hija, porque va a formar una nueva familia y lo mejor es hacerlo en paz. Sí, claro, por supuesto, voy a hablar con ella. Está pasando un mal momento, eso es todo, no más. Si tú no quieres, dile que se acerque a la iglesia. Vamos a estar felices de ayudarla. Muchas gracias, padre, es una posibilidad, claro, por supuesto. Vicente, discúlpeme un momento. Sí, vaya nada más. Permiso. ¿Te vas? Sí, ya comí, tomé, estoy listo. ¿Estás picado? Obvio que estoy picado. La mujer que amo me invita a ver cómo se compromete con otro hueón, lo que parece obvio. A ese hombre que tú le dices hueón, te quiere como un hermano. Te aviso que no es mi hermano. En cambio, Piedad, sí es de tu hermana, ¿no? La que se murió, la que estaba casada con Vicente. ¿La que también pasó por ti, esa? Me voy. Aunque seas igual a Piedad, no eres ella y tampoco eres Laura, así que no tienes ninguna opción de ganarte el corazón de Vicente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.